Bueno, pues buenos días por vuestra presencia y nada, que hoy vamos a presentar a Zalazar, un jugador que es propiedad del club, propiedad de la Ponferadina, tres años de contrato con nosotros. Es un jugador joven que creemos que tenemos mucho futuro, como otros muchos, pero bueno, él está muy comprometido con la Ponferadina y nosotros le damos las gracias por querer estar con nosotros y a pesar de que también tenía evidentemente otras opciones y ha querido estar con la Ponferadina. Y bueno, pues nada, agradecértelo y ahora pasarte la palabra que es lo más importante que hable el jugador. Muchas gracias. Nada, desde el primer momento que supe del interés de la Ponferadina no dudé. Ya había jugado aquí en vuestra época de segunda B con el Valladolid Promesas y la verdad que el ambiente me encantó y bueno, el otro día tuve la suerte de poder jugar contra el Girona y la verdad que fue una sensación increíble, ¿no? Y nada, darte la gracia por la confianza, por haber apostado por mí y nada, y vengo aquí a aportar mi granito de arena y ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Hola, Kuki, te gusta que te llamen Kuki, ¿no? Supongo, buenos días. Sí, 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 Kuki Zarazar está bien. Bien. Firmas por dos años, ¿no? Para confirmar esta cuestión. Tres, tres, tres años. Y te quería preguntar, llegas a última hora porque yo supongo que para el profesional, además llevabas ya tiempo también en Valladolid, salir del Real Valladolid con las aspiraciones sobre todo que tiene el equipo esta temporada, era un poquito complicado, ¿no? O sea, desde el punto de vista personal y profesional. Bueno, en el Valladolid llevaba muchos años. Valladolid apostó por mí en un momento muy difícil de mi carrera, hace tres años y nada, sí que cuesta un poquito, pero yo quería nuevos retos. El Valladolid, bueno, tenía otras ideas que no contaban conmigo y bueno, salió a la Ponferradina y no lo dudé. Así que, bueno, pues un poquito triste porque llevaba muchos años, también le cogí un especial cariño a la ciudad porque nació mi hija allí, en esa ciudad. Pero bueno, esto es fútbol, todo pasa y bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí, de defender a Ponferradina y como te llegó, fue duro, pero bueno, esto es el fútbol. Y ahora te encuentras con un juvenil como Yuri y con, de momento, aparentemente dificultad para ir haciéndose con un hueco en el once, ¿no? En este momento, ¿qué papel asumes dentro de la plantilla? Bueno, yo desde el principio supe que tenía la idea de que vengo a aportar mi granito de arena, de poner las cosas difíciles al míster. Hay un gran equipo, como tú has dicho, Yuri, ya sabemos todos lo que representa. Y nada, yo vengo a ayudar, yo vengo a aportar mi granito de arena, ayudar al equipo en lo que sea, desde el rol que me toque estar y bueno, a pelear por el puesto y bueno, ya el míster decidirá, pero por lo menos poneselo difícil, ¿no? Supongo que la forma que entiende el míster del fútbol, personalmente, a ti, a tu forma de juego, le viene bien, ¿no? Sí, entiende el fútbol como a mí me gusta, con los bandas por dentro, puedo jugar también, puedo jugar en varias posiciones, que creo que eso es importante en el fútbol y bueno, creo que el juego que practica este equipo me viene a la perfección a mí y nada, como te digo, yo vengo a ayudar y a aportar mi granito de arena. ¿De todas las posiciones en las que puedes actuar, en cuál te encuentras más cómodo? Bueno, yo siempre he sido delantero, delantero en media punta, pero bueno, también me gusta la banda derecha, pero sobre todo más a gusto por dentro. Y no sé, bueno, es el comentario habitual cuando hablamos con compañeros tuyos, que bueno, no sé, ¿hasta qué punto sorprende el inicio de esta temporada con los mejores arriba, haciendo por momentos buen fútbol? ¿A ti particularmente te sorprende? No, la verdad no me sorprende porque hay un gran equipo, hay un equipo muy bueno, con muy buenos futbolistas, con mucho nombre y la verdad que ha sido un inicio soñado por todos y bueno, esperemos seguir en esta línea de trabajo, con los pies en el suelo y nada, y seguir a ver si podemos seguir arriba y cumplir el objetivo pronto. Porque ahí que tienes al presi al lado, seguro que el presi te ha dicho, no nos volvamos locos, lo primero la permanencia y después ya buscamos otras cosas, ¿no? ¿Vosotros también asumís que independientemente del comienzo de temporada, el objetivo es seguir un año más en segunda división? Bueno, creo que hay un equipo muy bueno, con muy buenos futbolistas, claro, como tú has dicho, el objetivo es seguir un año más en la categoría, pero bueno, podemos soñar, ¿no? Bueno, nosotros seguimos con los pies en el suelo, trabajando día a día, partido a partido y ya está, y vamos a hacernos tu trabajo y bueno, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Seguro que estarías atento, habla Paco, por favor. Digo que primero Almería y posteriormente Málaga, bueno, puntos importantes de nuevo, ¿no? Para seguir por ahí arriba la tabla, Kuki. Sí, son puntos muy importantes también porque jugamos en casa y esto tiene que ser un fortín para nosotros, aquí no pueden quitarnos puntos y bueno, tenemos dos partidos con nuestra gente que nos va a apoyar al máximo e intentar sacar los tres puntos en los dos partidos y seguir ahí arriba. Mira, te iba a preguntar yo por el pasado otra vez, cuando venga el Málaga no sé hasta qué punto sea especial para ti, pero el otro día estabas pendiente del Burgos-Valladolid, ¿te dio penita la derrota o eso ya es página pasada? No, yo vi el partido como cualquier otro, o sea, Valladolid perdió, bueno, me duele porque tengo algunos compañeros que quiero mucho allí, pero bueno, yo estoy aquí en la Ponferraena, estoy centrado en la Ponferraena, el Valladolid es pasado ya para mí, ¿no? Sí que veo los partidos porque me gusta ver el fútbol, pero no, no sentí nada, así que es un poquito de pena por los compañeros que deje allí, que los quiero mucho, pero ya está, esto es fútbol y todo pasa. Bueno, Kuki, no sé, personalmente, bueno, tienes un apellido que pesa futbolísticamente, ¿es consciente de ello, no? Sí, soy consciente de ello, llevo muchos años que, bueno, que el apellido pesa un poco, pero yo siempre he sido muy maduro, yo sé quién es mi padre, él ha hecho su trabajo, yo estoy haciendo mi camino en esto del fútbol, sé que, bueno, que más de pequeño pesaba un poquito, más de pequeño porque no sabía las cosas, pero ahora no, ahora ya soy un hombre, ya sé que mi carrera la tengo que hacer yo, no por el apellido que tenga, mi padre hizo su carrera y yo hago la mía. Bueno, pero si, ¿cómo están las gestiones? ¿Estamos buscando algún refuerzo más en ese mercado de jugadores en paro? No, bueno, para nosotros ya el mercado se acabó hasta enero, pues, hasta el nuevo de invierno nada, en principio, a ver, tenía que ponerse muy bien las cosas de algún jugador en paro, que viniera a un precio que nosotros pudiéramos hacer y, bueno, sería la única fórmula, pero yo en principio no, están las cosas tranquilas, calmadas, o sea que, bien. José, se juntan varias cosas, supongo que tendréis ya el traje planchao, ¿no?, para mañana, no sé si nos puedes adelantar algo sobre tu intervención en la ofrenda a la patrona. Bueno, el traje, como todos los años, nosotros todos los años hemos ido a representar allí a la ponferradina, a la Virgen de la Encina y, como casi todos, siempre que hemos podido, si hemos estado, y luego después, en cuanto a la ofrenda, pues, nada, mañana ya tenemos preparada nuestra ofrenda y allí se la haremos y, nada, bien, todo en un estado normal, que, bueno, pues lo vamos a hacer con toda la normalidad, no es lo nuestro lo que vamos a hacer, pero, bueno, vamos a intentar hacerlo dignamente y que, bueno, pues, todas las plegarias que le hagamos a nuestra Virgen de la Encina, pues, nos las acoja. ¿Hay alguna expectativa de finalización de las obras? Bueno, nosotros siempre hemos pensado en la fecha de diciembre, en diciembre es cuando creemos que finalicemos las obras. Perdonar también, porque a lo mejor no fue un momento ahora en la rueda de prensa, ha habido varios ruidos y varios, pero bueno, están en plena obra y es lo que nos pasa, así que disculparnos el que no haya sido una rueda de prensa buena en cuanto a sonido, pero que penséis que es por las obras, no es por otra cosa. O sea, que disculpas. Con lo cual, el nuevo año se iniciará con todo remozado ya, ¿no? Sí, nosotros tenemos pensado eso, sí, sí, sí. A no ser que, bueno, pues, venga cualquier cosa por ahí, yo que sé, a la hora de pedir cualquier material que no pueda llegar a su momento y tal, pero vamos, el diseño está preparado para eso, para que en diciembre finalicen las obras. Sabemos que es tiempo récord y que estamos trabajando a un ritmo muy rápido, pero bueno, esto es así. Necesitamos con urgencia y con urgencia lo vamos a hacer. ¿Y después continuarían algunas cuestiones más a nivel externo, o no? Sí, alguna cosita más en el exterior del estadio queremos hacer y queremos remodelar y si las podemos hacer antes de diciembre mejor, pero bueno, estamos en ello también, sí. José, no sé si te lo han contado, la Peña Frente Norte, a través de uno de los partidos representados en el Ayuntamiento, ha solicitado que se nombre una calle o plaza con el nombre de Sociedad Deportiva Ponfradina. No sé si tú, como presidente del CRU, tienes que añadir algo más sobre este particular, no sé si lo sabías o no. Pues la verdad que no lo sabía, pero bueno, encantado. Si el Ayuntamiento o alguien considera que la Ponfradina debe llevar el nombre de una calle o tal, pues claro, no soy yo quien diga que se vaya a hacer. Eso lo tienen que decidir otras personas y nosotros estamos contentos y orgullosos porque, bueno, pues haya personas que se acuerden de nosotros. Nosotros lo que intentamos es unir, ya no solo Ponferrada, sino todo el Bierzo en torno al balón y al deporte, que es el fútbol, y nada, llevar nuestra bandera y nuestro escudo y a gala, tanto la Ponferrada como el Bierzo, como la provincia de León o Castilla-León, llevarlo por todos los lugares de España e incluso fuera para hacerlo lo mejor posible y dejarlo en el lugar que le corresponde que no es otro que, bueno, un Bierzo bueno y una Ponferrada muy buena. Un apunte por redondear lo del tema de las obras en conjunto y sin entrar en muchas matizaciones, ¿cuánto supone de inversión o cuánto va a suponer? Bueno, buena pregunta. No es que no lo tenemos exactamente porque hicimos uno, un proyecto al principio, pero cuando empiezas a hacer la obra te salen otros números porque quieres, salen otras cosas y quieres ya de paso vas haciendo esto, lo otro, pero bueno, nosotros yo creo que en torno a esta obra nos va a salir, el año pasado hemos hecho ya lo de las luces, los marcadores, hemos ya hecho una inversión de un millón de euros aproximadamente y esta nos va a ir a dos millones y algo de euros. ¿Dos? ¿Dos millones entendido? Sí, sí, dos millones y algo, sí. Pasará de dos millones seguramente. Y yo, por mi parte, una más que además tiene que ver con dinero porque desde el ayuntamiento me cuentan que el acuerdo de patrocinio se va a firmar dentro de poquito, lo que pasa que tampoco me han dado más detalles ni de la cuantía ni nada. No sé si tú puedes añadir algo más porque siempre se dijo que iba a ser sobre todo beneficioso para el club. ¿Nos puedes adelantar en qué puede consistir esto? Bueno, nosotros al ayuntamiento le pedimos que nos dé lo que pueda, pero dentro de un orden y sabemos que el ayuntamiento también tiene que hacer unos repartos justos y entre otros clubs deportivos que lógicamente tienen sus necesidades también como nosotros y nada más y lo que nos dé el ayuntamiento pues bienvenido sea. Se lo agradecemos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.